Goleó y se quedó a solo tres puntos del primer lugar con un partido menos. Ese panorama es el que tiene a Espuma con la victoria contra el municipal Cotobrús. Cuando los equipos vienen y se cierran un poco a veces cuesta. Yo les decía a los muchachos que teníamos que seguir creyendo en nosotros, creyendo en el trabajo que se venía haciendo. Lamentablemente en los últimos partidos no habíamos sido tan efectivos. Estábamos creando 10, 12 opciones de gole y no logramos concretar. Hoy, gracias a Dios, logramos abrir un cerrojo que estaba bastante complicado, pero sabíamos que una vez que hiciéramos uno podíamos anotar más y resolver el partido. Gracias a Dios se logra y nos da tres puntos que son muy importantes para retomar confianza e ir acercándonos a donde queremos estar. Un 3x0 contundente le regresó la confianza al equipo de Edgar Carvajal, luego de una derrota y de un partido suspendido. Bajo nuestra misma filosofía de ir a buscar los puntos donde sea, si alguien pudo ver el partido en Curridabad, creo que creamos como dos opciones de goles, tenemos encima de los rivales y así vamos a hacer nosotros donde quiera que vayamos. Queremos luchar por el ascenso, queremos estar en primera y para eso tenemos que ganar, donde quiera que vayamos y vamos a trabajar para eso. El conjunto generaleño se mostró muy contundente, algo que le había faltado en los primeros cuatro encuentros. Bueno, yo valoro el trabajo de todos, de los más experimentados, de los que tienen más golas, hasta de los más chamacos, porque Luis Chicharrón es un jugador que nos tiene acostumbrados a eso, David es un jugador que tiene mucha calidad, que nos tiene acostumbrados a eso, pero también yo valoro el trabajo de los muchachos que se les está dando oportunidad, como Alejandro Porras, donde hace un cobro excelentísimo que nos lleva a tener gol, y no solo eso, sino el fútbol que él está mostrando. Valoro también el trabajo de un Diego Villanueva, que sin más ni más lo tiramos con toda la responsabilidad y cumple. Aspuma está de cuarto en la tabla del Grupo C. ¡Gracias!